Música Mucha diversión vivieron los jóvenes que participaron en el torneo de fútbol callejero que este viernes se llevó a cabo en la Comunidad Las Victorias del municipio de Ciudad Delgado Música Esta competencia forma parte del acompañamiento que el gobierno del presidente Nayib Bukele da a la juventud salvadoreña a través de la dirección de reconstrucción del tejido social Parte de la visión del presidente Nayib Bukele es el tema de la convivencia y hacer prioridad la prevención de la violencia y todas aquellas prácticas que lo que nos generan son oportunidades oportunidades de desarrollo, oportunidades deportivas, oportunidades culturales, oportunidades de organizarnos eso está también enmarcado en la fase 2 del plan control territorial De hecho es una muestra que se le da no solo a las comunidades sino también a la oposición que han dicho que el régimen de excepción por ejemplo lo que ha hecho es privar a los jóvenes de la oportunidad de recrearse, de participar en actividades y dinámicas Esta iniciativa forma parte del trabajo de prevención que se desarrolla en todo el territorio y que cuenta con el respaldo de organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR y de la Alcaldía Local Lo principal es que nosotros podemos hacer este tipo de coordinaciones entre las comunidades entre los jóvenes de distintas zonas pues para poder tener una actividad de este tipo que de hecho es coordinada por la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social que sabemos que hace una labor muy importante en la fase 2 del plan control territorial que es donde se les da las oportunidades a los jóvenes se les dan esto, los espacios son de ellos se les dice bueno, su comunidad está cambiando ahora podemos tomarnos los espacios para hacer cosas buenas Los jóvenes que acudieron a participar y disfrutar de este encuentro reconocen el trabajo del mandatario salvadoreño para generar espacios seguros y de sano esparcimiento La comunidad ciudad delgado y la parte de lo que es la zona de Popa son zonas bastante peligrosas anteriormente y hoy gracias a Dios a lo que el trabajo que el presidente está haciendo y también con Elis Barroquín bajo la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social estamos teniendo estos espacios donde los jóvenes convivimos con el deporte y lo principal es que nos divertimos Siento que es bien importante todos estos espacios que se les están brindando a los jóvenes porque siento que aquí pueden demostrar diferentes talentos de que no solo hay cosas negativas en el país sino que hay diferentes actividades donde ellos pueden demostrar su talento e incluso aquí podría haber como un futuro futbolista Muy bien porque se nos da la oportunidad como usted bien dice está este régimen y tenemos nuevamente ese acercamiento entre comunidades ya que anteriormente habíamos sufrido bastante de eso estigmatización y esa barrera fronteriza que se le puede llamar invisible sin embargo ahora todo eso está cambiando como podemos observar El gobierno del presidente Bukele continuará con estas actividades en el territorio que le permitan no solo a los jóvenes sino a toda la comunidad vivir con mayor tranquilidad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video